... ... ... Sí, sí, acompañando al club en los 70 aniversarios. Uno siempre trata de acompañar a las instituciones y esta es una de las instituciones que para nosotros está muy presente. Fue la primera campeona de la Copa Santa Fe y bueno, hemos hecho una gran relación con Cristian y es bueno estar acá. Bueno, es bueno también tener una institución del interior de la provincia de Santa Fe que verdaderamente esté realmente muy bien como el Club Atlético de Unión. Sí, sí, en realidad tenemos una provincia con instituciones increíbles. Así como está Unión, tenemos grandes instituciones a lo largo y a lo ancho de esta provincia y bueno, nosotros siempre decimos que estamos en un lugar donde cada vez que se nos requiera tenemos que estar, por eso elegimos estar ahí y bueno, cumplimos con eso más que nada. Contanos un poquito, sacando usted el cumpleaños de Unión, ¿qué tiene Federación en agenda para que nos cuente deportivamente? Bueno, hemos terminado la Copa Federación que se hace a principio de año, ahora el martes nos estamos reuniendo en el gobierno, en Casa de Gobierno para ya cerrar con las instituciones de primera división, si bien yo ya lo hice con los presidentes y hacer el lanzamiento de la nueva Copa Santa Fe, la tercera edición y que va a ser de las mismas características del año pasado, ya lo decíamos que 60 equipos, un buen número para mantenerlo y bueno, después tenemos los torneos juveniles durante todo el año, como siempre están pautados, ya se hicieron las primeras reuniones, ya están los lugares donde se van a realizar, que son Reconquista, Santa Fe, a El Corta y creo que Rosario, y bueno, trabajando para que el fútbol de Santa Fe siga creciendo, que es lo que venimos haciendo los últimos años. ¿Y conoce lanzarlo del Consejo Federal teniendo en cuenta este torneo juvenil que quiere lanzar el Consejo Federal? ¿Conoce algo? Mira, en sí se están haciendo las primeras reuniones, se está tratando de ver cómo se descentraliza lo que es el fútbol, o sea, de primera división con sus inferiores, con su torneo de inferiores, y tratar de ver si se puede hacer regionalizado. Se están presentando proyectos, que esto es lo que van a ver varios clubes el fin de semana, por lo que tengo entendido, pero después se va a tomar una decisión de cuál es el proyecto que se va a seguir. ¿Y los costos? Y los costos que, si no se hace regionalizado, como hacemos los torneos no solo en el interior de cada provincia, sino también en muchos de los del Consejo Federal, es imposible realizarlo por los costos. ¿Qué opinión te merece, por último, la desaparición del Federal B y del C? A ver, me parece que para nosotros es muy difícil decir si está bien o está mal, porque tenemos una provincia con instituciones muy fuertes, como decía hoy, que se merecen estar a lo mejor en otro nivel, pero la realidad es que era un torneo de 160 equipos, donde solamente el 10, 15% era el que cumplía los requisitos, no solo a nivel de los costos económicos, sino también de la infraestructura, de un montón de cosas. Creo que era un torneo que se había hecho en su momento porque a nivel político había sido algo que se había hecho como un boomerang, que iba y venía y que todos los distintos gobernantes querían que su equipo esté jugando en otro nivel, se lo apoyó y después se perdieron ese apoyo y muchos de los clubes cayeron en un lugar donde no podían llevar adelante este certamen que tenía costos muy, muy grandes y a lo mejor para instituciones que no estaban preparadas. Pero bueno, vuelvo a repetir, creo que Santa Fe, Córdoba y alguna otra provincia más del centro de nuestro país, en cierta forma se sintieron perjudicados por esto, pero hay que entender que era una realidad que tarde o temprano había que tomarla. ¡Gracias! ¡Gracias!